Persona 5 táctica Bueno, depende En teoría, esto puede subir, sí Vale, Ryuji arriba No, Ryuji abajo Ryuji abajo porque me interesa porque viene la escopeta Pues aquí me interesa más Joker Turno Hacemos el fuego Vamos a intentar Otro no le doy Para Ryuji Para Ryuji lo usamos aquí Vale, entonces con Morgana Lo atacamos al otro Y luego Otro parece que no le doy, ¿no? Bueno, hago esto si lo que quede Lo que quede es lo que atacamos con Morgana Son Ryuji puede seguir atacando Si hubiera pegado un golpe, quizás se me ha quedado por ello Lo he tirado afuera Uff, no aparecerán más ¡Venga! 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 ¡Aquera aguanta! ¡Venga! 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 Así que no puedo tirarlo, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! No puedes subir, Morgana. Este no llega. Es que soy Joker solo. Bueno, pues nosotros aquí, en la baldosa, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aos turno! ¡Aos! ¡Eso es! ¡Eso es una vez más! ¡Eso es un poco más! ¡Eso es un poco más! ¡ Eğer! ¡Lo es ! ¡Eso es! ¡Miren! ¡Aos y podemos ir! ¡Aos! ¡Por favor! ¡Buenas ¡S day! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy a traer! ¡Me vi que había atacado ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Es más fuerte! ¡Cuidado que empieza a salir a la partida! ¡Tú no es para recompensar! ¡Venga, Futada! ¡Danos! ¡Ah, tío! ¡Aquí no llego por nada! ¡Ah, está paralizado! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Aquí no llego! ¡Aquí no llego! ¡Vale, yo creo que ahora tiene esto! ¡Puedo ser Morgana! ¡Clarado! ¡Aquí no llego! ¡Aquí no llego! ¡Vale! ¡Oye! ¡Ahí sí! ¡Vale! ¡No! ¡Nuncazos! me lo empujará. Diagonal no lo hace, tío. Ah, pero Morgana no empuja y ya se queda Morgana parada. Me interesa que enganche el triángulo de Joker. Tío, Joker. Aquí. Vamos a Joker, a ver. Solo pilla este. No, ese tiene alguno no me vale. Ese triángulo no me vale, Joker. Tío. ¿Qué va a hacer? Ese triángulo no se lo hago. La atago tal cual. Otro por ellos. Este me interesa más. Este me interesa bastante más. Tengo un crítico y ahora sí. Ahora lo tengo ya. La tecana que se está salvando es el otro, tío. Se salva, ¿qué? Vamos a por el del tambor. Vamos a por el del tambor. Vamos a por el del tambor. Tengo que perder la bonificación. Creo que esta que se sale. Vamos yo que otro. ¿Y ahora qué? Bien, lo hemos hecho en los turnos, ¿no? A ver, a la reproducción. Y ver, la W está más de 30. Vale. No tenemos que eliminar personas. Vamos a posicionar las personas que tenemos también. Si no sabéis que las perdemos. ¡Vamos! ¡Suguri, Kateri, Kero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es más importante. Creo que debería ser de ella. Sí, es triste, pero ahora vamos a ir. No te preocupes, no te preocupes. Bien, aquí es. este es el leblanc del mundo este este es el que se muestran este es el que se muestran este es el que se muestran este es un poco de prensa este es el que se muestran Pfff, ¿as por qué sabes? Sí, me llegó. Ch-chue... Ch-chue, me vas via... ¿Pfff, qué te estás piendo? ¡Ah! ¡Ah, a esta! Te he sorprendido, ¿las terminas? ¿Pero eso en sí que me confiera en�� cuenta la fiesta? No, así nunca se puede pensar. Es que no te creen, ¿no? Si... ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, no engracia la degüenza. Với dentro a la esta. Todas estas funcionando con Pilgrim. Esta es la clave de teléfono. Yo soy Yuki. Yo soy el líder del jefe. Si te hace que todo esto mês, no te vea nada. Es que... Oh, de repente los amas sonidos. ¿Qué es eso? este es el malo de este mundo a ser el malo de este mundo tiene que tener a alguien conocido como tenía antes a Mari es el malo de este mundo es el malo de este mundo que es el malo de este mundo y el malo de este mundo y el malo de este mundo y 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 para realizar este tipo de fusión necesitarás todas las personas específicas para cada resultado las personas necesarias que se encuentren registradas en el compendio pero que no se encuentren en tu pc se podrán usar en la fusión a cambio de la tarifa de invocación estándar y 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 ¿Qué queremos? Aumenta el dinero y conseguimos un combate ¿De hielo? ¿De fuego? De Mabuz Es rarete, ¿no? Vale, vamos con otro Tenemos Sonic con Ryuji Si hacemos el Zouche Chouter este, es de nivel 29 Lanzo automáticamente Tarukai al comenzar el combate Y herencia Macio Medio Leve Ahora vamos a hacer más Porque recordad que se Fastidian Vamos a Voy a registrar Estras personas Estras todas Vale, vamos a equipar personas ¿Quéiyorsun? Kwin tiene a Igor Kwin tiene Blemia Glimia Morgana tiene a Orobas Anne tiene Es que Anne tenía que llevar a la mía y casi a mí río y lo hemos cambiado en uno libre ese su coche los demás tienen los suyos son muy flojitos es decir a la tenemos con 13 y dejarlo poder meter así y aquí a yusuke tenemos el frost es de 12 congelación es que tengo uno más grande marco todo dice tiene 11 pero tenemos la casa y ya está y vamos a la tienda de mel a mí que el estado en el que vi esta sala me incomodó al principio pero me acostumbró a su funcionamiento de hecho a charlar con esto y lo otro es algo que se disfruta mucho dije pero el tiempo podré enseñarte un nuevo ritual exclusivo de este sitio me llevará bastante tiempo sin duda pero te avisaré en cuanto esté listo hasta entonces que la suerte te acompañe en combate y pásate cuando quieras salen de la marca hacia la venta vale vamos misiones para las misiones se mantiene esto está guay las misiones del anterior reino se mantienen no las he perdido por si que el pente pt tenemos que hacer un capítulo solo de misiones vale repetición repetir las fases ostia vamos 21.580 yenes vamos a ver vamos con win de año que tenemos esta y esta arma la sanhau va mucho mejor compramos arma y x equipamos armas vale vale morgana vale morgana tenemos esta en el caudón y luz de norte o tomahawk es mejor la luz de norte del norte venga va contamos y equipamos y vamos con este trío va a llevar la ley vinsela m31 pero la es que es que esta la compré y no se la he puesto llame maestra si de 1700 pues artificiales si de 1700 va vamos arma y se la equipamos logro bien derrachos por doquier has comprado 10 armas vale y ahora vamos con los puntos de habilidad si me dejan preparativos equipo habilidades 19 puntos tiene joker se lo he quitado lo puede quitar necesarios 20 no 19 esperamos con joker como lo vamos a utilizar pronto estos actores 14 los incluye un miembro del grupo aumenta para poder ante el premio de máximos de todos aliados hay alguno que tenga puntos de sobra no no tengo todos tengo todos al dedillo vamos a hablar un país nuevo jamás pensé que acabaríamos en un país completamente nuevo esto es como hacer una pila mundial o algo así los palacios y sus gobernantes siempre han compartido ciertos rasgos quizás aquí se aplique una lógica similar aunque esto fuera el palacio de alguien no hemos visto a nadie que pueda ser su sombra decís más cosas que no comprendemos creo que no vamos a poder salir de aquí por un tiempo por cierto Erina hasta no nos has acompañado pero ¿va todo bien? sí aunque no fuera así ya ni vuelta atrás estoy nervioso por la gente que he abandonado pero no me preocupa la dictadura de María ha terminado sé que seremos capaces de hablar trabajar juntos y reconstruirlo todo con la camaradería de tu grupo la recuperación será rápida espero que regreséis a vuestro modo de vida pronto si habrá mucho trabajo que hacer cuando vuelvas yo no pero cuando pienso en la gente que de mi reino no puedo ignorar lo que está pasando aquí si los trabajos forzados es cierto debe estar sufriendo si, si hay algo que no podemos hacer por ellos me gustaría ayudar no solo a los que están colectivos quiero que todos sean libres de verdad ese es el plan y además también podría acabar dándonos alguna pista de cómo salir de aquí en cualquier caso no mereceríamos llamarnos a drones fantasmas si no alargáramos como si nada genial eso es lo que dirían unos buenos samaritanos como vosotros oye viejales ni se te ocurra escurrir el bulto tú también estás en esto eres la clase de persona que se pondría a hiperventilar pero al final también eres de los más ganas que pone eso no yo no, tenéis razón yo pienso igual siempre he intentado evitar los problemas por todos los medios pero parece que me habéis hecho despertar pero es así como realmente te has sentido siempre si, pero dejemos el tema por ahora está bien entonces es una decisión anánime desde luego aunque si no tenemos mucha información usemos esta cafetería como base pero primero creo que deberíamos ayudar a Yuki con su plan veremos lo que tiene que decir cuando nos preparéis avisadme cuando estéis listos vaya, ahora me dan los puntos de combate ahora me dan los puntos de combate lo digo antes es lo digo eso lo Mommy todo lo lo todo lo a la No hace más el daño que cuando está de cubierto, vale. Mmm, no todavía no hace nada. Bueno, vamos a ver. No, no. No, no. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Oh, perdón. El descanso de la cámara y el descanso de la gente, para que se pueda hacer esto. ¿Qué es eso? 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 No me han visto, entonces no vienen de atacarme... ¡Ah! ¿Me han visto? ¡Genial! y crítico encima me funda Joker me funda Joker no, ahora va el mafio salta, salta hostia que viene a ver el que sigue las otras hay 10.000 casillas vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Una la Argentina! ¿La Argentina? ¡Meee! ¡Dios, señor! ¡Eso es mi demanda! ¿Eso es 80? ¿La persona? No puedo hacer la persona. ¡Hay otro! ¡Misete! ¡Persona! ¡Eso es la guerra! ¡Eso es la guerra! ¡Eso es la guerra. ¡Eso es la guerra! ¡Eso es un sistema! ¡Eso es el doctor! ¡Eso es un sistema! Creo que se ha quedado muy atrás. No vengas, Joker no llega el tío ahí. Está muy atrás, Joker. No, por ello es este. Cargo a ese de arriba. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta? 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 ¿De qué se ha hecho? ¡Hasta! ¡Rioji! ¿Qué es eso? Pero, yo también, como una de las cosas que me han convertido, ¿verdad? Se queda bien. Gracias. Es muy feliz, Andana. Por lo tanto... No hay nada más que mi hija. Pero es muy hermoso. Como un anillo. ¿Es verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están los personajes que se ha dicho que el personaje de los personajes que están en la banda de aquí. ¿Como es el personaje? Es decir, es decir que la mujer es la mujer. Oooo, entiendo. Es decir que la mujer es la mujer es la mujer. ¿No? ¿Puedes sentirte? Allí, es decir, es un maravilloso de la vida en el espierza de la espierza. Pero aún no hay余edadía. Ya le... Yo soy muy amable, Auro. Sí, sí, no cienes de todo el cine. Yuki, me parece que no tiene algo de suerte. No, no, no. No, no. No, no, no... ¿Qué es lo que te veía? ¿Qué? ¿Cuál es la habilidad? ¡Esto es otro motivo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Eso es natural? ¡Ah! ¡Y si! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! 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 ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Cuidado con los que estas preparadas! ¡Nos estamos a hablar sobre Juki y ahora! ¡Puedo decirle a la de la Έudas, No es así que no se puede hacer este momento. En este caso, se puede pensar en el lugar. Se llamar a este... ¡El Dablu KKKM2! Como se trata de la primera vez, hay que ver la palabra... ¡Esto es lo que se trata de la nama... ¡Ah! La obra se está dividiendo en dos pasos. ¡Gracias! 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 Si lo haces, lo haces pronto. Yorodohan también se muestran en peligro. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey hey! ¡Hey! ¿Qué es eso, que siempre llamec ..? ¡Wow, mira a todos, que le va a llevar a un caráthago en el día. ¡No hay caráthago! ¡Tienes un caráthago de hoy! ¡Qué! ¡No a todos los amigos míos! ¡Dónde se viene a mi casa! Bueno, está bien. Podemos volver a la base. Nueva misión añadida. Vale, tenemos conversaciones. Vamos a hacer las conversaciones. Otro mundo. Yuki, ¿sabes algo de un mundo alternativo? Me temo que no he vivido en esta ciudad desde que nací. Aquí la gente no piensa demasiado en el exterior. ¿Te sientes identificada, Irina? Para mí ese país, o mejor dicho, ese mundo era todo lo que conocía. De verdad, entonces seguro que tú también te sorprenderías bastante. Bueno, cuando los radores franceses de Itoshiro me contaron su historia no sabía qué pensar. Pero luego, cuando pensé que hay otros puntos aparte, que con lo que conozco no pude evitar sentir emoción. Quiero decir, el mundo del que venís es mucho más grande y hay un montón de gente, ¿verdad? Hace un lugar fantástico. Te recomiendo que no tengas demasiadas ilusiones. El mundo real no es un lugar amable. Está lleno de personas egoístas que ansían tener. Si no es habitual de unos bordeles, te capturan de repente, pero aún así no es muy distinto de este mundo. Ya. Lo siento. Yo soy muy cruel de por mi parte. ¿No tendría que haberte dicho eso a alguien que sufre por vivir aquí? No, si dices que tu mundo es así, te creo. Pero pienso que quizás... Quizás ese fue el motivo por el que los radores fantasmas aparecieron. ¿Qué? Acaiqilame. Sabo que lo hiciste y se inflige las normas de la sociedad en lo que no podéis. Bueno, es innegable que vuestras acciones hayan heredado un montón de personas. Así que las cosas han sido complicadas. Estás dando demasiadas vueltas, Toshiro. Todos queremos ayudar a la gente que lo necesita. ¿No te basta con eso o explicación? Me sorprende cómo puede ser tan simple. Sé que tu naturaleza es ser borde, pero ¿y si usas un poco más la cabeza? O sea, lo que llevamos a la sociedad es... Toshiro, ¿te gusta el jabalí? Aquí en la tetería Leblanc hacemos un plato de curry que lleva carne de jabalí. Y curry también. Voy a cocinarlo. ¿Os apetece a probar un poco a Irina y a ti? Yo nunca he dicho que me guste el jabalí. Toshiro dice que no quiere. Pues dame su ración a mí. No quería decir eso, es solo que tengo otras queridas en lo que respecta al curry. Me gusta el cerdo, así que la carne de jabalí puede estar bien. ¿Qué veces podría combinar con la salsa de curry? Genial, pues empezaré a prepararlo ahora mismo. Por cierto, Yuki. Gracias por acogernos y agradecimiento de que te limpiremos el local. Vaya, eso sí sería de gran ayuda. Mientras hago el curry, puedo pediros que empecéis con los salsitos y la barra. Y Toshiro, por favor, y cárgate del baño. ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Toshiro, ¿no decíais que se le daban genial las tareas del hogar? Ah, y los utensilios están ahí dentro. Muchas gracias. Bueno, va. Porque esto me pasa a mí siempre. Como dicen por ahí, si vas a hacer algo, hazlo bien. Vais a ver la técnica de limpieza de baños de Toshiro. Con el curry de jabalí. Vamos. Bueno, vamos a dejar otra conversación para el próximo capítulo. Y lo vamos a dejar aquí. Real Fortier es la misión. La misión número 25, en teoría, del juego. Así que lo dejamos en este punto. Espero que os haya gustado este video. Salgan a like, suscríos al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.